Bueno, en Bélgica, pero en Brujas, está Flavia Filidoro en vivo con nosotros. Hola Flavia, buen día para vos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Hola Flavia, contanos qué hora es allá, dónde está situada el barrio, ¿no? Por ahí alguien que nos está mirando, algún facherito, facherita despierta en este momento o de alguna parte del mundo conoce Brujas y también se sitúa ahí con vos. Bueno, son las siete y media de la mañana. Hola, estoy en Brujas, pero no en el centro histórico que es el que la mayoría de los turistas visita. Vivo a las afueras, atrás de un canal. Es muy cerca del centro, todo es cerca aquí, es como un pueblito medieval. Y el barrio que estoy se llama Christuskönig, que es en neerlandés, que es el idioma que hablamos aquí y que traducido al español sería como el barrio de Christuskönig. Vos me decías cuando veías el informe hoy por la tarde antes del programa que esta manifestación, estos disturbios ocurrieron ya hace unos días y que ahora la situación está como un poco más calmada. ¿Tiene que ver con la distancia en el tiempo en el que ocurrió este evento, estos incidentes? ¿O con la distancia también física en Brujas, por ejemplo? ¿Nunca se vivió lo mismo que se vivía en Bruselas? Digo, me imagino que en distintos lugares de Bélgica hubo distintas realidades, ¿no? Sí, en realidad Bruselas es otra realidad. Es la capital, vive mucha más gente en lugares más pequeños. Brujas es como una excepción a la regla porque es un pueblito realmente turístico y está muy tranquilo desde que se han cerrado las fronteras. Entonces no se ven esos disturbios que pueden ocurrir en las grandes ciudades. El problema mayor es que la gente, la realidad es que está cansada ya de esta restricción que se ha extendido en el tiempo. Pensá que nosotros aquí tuvimos, bueno, como en todas partes del mundo, empezó en marzo el verdadero lockdown. Después en el verano de aquí, de Europa, en julio, agosto, septiembre, estuvo todo normal. Tuvimos un verano relativamente normal con todo abierto, pero en octubre viene la segunda ola. Se vuelven a cerrar lo que es restaurantes, orejas, todo lo que es bares. Están cerrados desde octubre. Piensen que también los colegios fue lo único que quedó, pero la gente realmente necesita salir, empezar una vida normal. Y los números seguían subiendo y se decidió priorizar más que nada, no por la economía, sino por la salud. Y por eso siguieron inclusive peluquerías, centro de belleza, gimnasios, todo cerrado. Entonces es lo que va a pasar cuando la gente no tiene, o sea, posibilidad, es como que uno se siente privado de su libertad. Yo estuve dos meses en Argentina, en febrero y en marzo. Entonces escapé un poco a este encierro, pero en el invierno, al estar todo cerrado, ya cansa un poco. ¿Estuviste mejor acá en enero y febrero de este año? ¿Estuviste mejor acá que estando allá en esos meses? ¿Allá estaba tan complicado? En febrero, es que está todo cerrado. Brujas es un pueblo, yo nunca viví. Los contagios acá no son los mismos que en las grandes ciudades, como puede ser Amberes, que es la segunda ciudad, o en Bruselas. Yo estoy hablando de Brujas, que es la ciudad en la que vivo. Yo al dedicarme al turismo, noté que aquí la cosa no iba a mejorar, y bueno, decidí viajar, estuvimos pensando mucho en ir a Argentina, siempre vamos para las fiestas, pero este año decidimos no hacerlo, y dijimos, bueno, febrero, marzo, la cosa no cambia, aprovechemos a viajar, que en este momento se puede. Inclusive cuando nosotros nos fuimos, no era posible salir del país si no era un viaje esencial. En nuestro caso era una visita familiar y pudimos hacerlo, pero solamente se podía viajar por trabajo, por familia o por estudios. Flavia, hablaste de Brujas como un lugar turístico muy afectado por la pandemia. Tiene que ver también con tu trabajo, ¿no?, el que realizabas allá. Y contame cómo está la situación a un año y dos meses, podemos decir, del inicio de esta pandemia, un poquito más para Europa, con esta situación. Si bien en el verano, ustedes, verano europeo, tuvieron un respiro quizás con la afluencia de gente, ¿después todo continuó? Sí, el problema más que nada acá en esta ciudad se ve afectado lo que es el turismo, porque prácticamente vive el turismo, más allá de que tenemos el segundo puerto más importante de Bélgica, estamos muy cerquita del mar, pero el turismo sí que es una fuente muy importante. Aquí hay muchos hoteles, bed and breakfast, restaurants, estamos cerca de muchas ciudades, entonces es un destino que mucha gente lo visita por el día o turistas que vienen y hacen una o dos noches en la ciudad. En mi caso, yo soy guía oficial de Brujas y trabajo con turistas más que nada internacionales, porque es más en inglés, en español, en portugués. Entonces, en mi caso no tuve, las cancelaciones empezaron en marzo del año pasado, o sea, cruceros que se cancelaron, grupos, visitas y demás. Mi agenda fue de un día al otro totalmente vacía. Por suerte tenemos aquí la ayuda del gobierno, nos hace una ayuda que se mejoró en cuanto a lo que fue el turismo, porque fue uno de los sectores afectados. A medida que iban empezando a volver a la normalidad a otros sectores, el turismo fue el que quedó más parado de todos. Entonces, por suerte tenemos ayudas y en mi caso no se vio afectado. Pero sí, la falta de trabajo y el turismo y la ciudad es una diferencia muy grande. Yo sé que es difícil lo que te voy a pedir, pero te la vas a bancar porque es tu trabajo. Mientras vos hablas, imagínate que hay una pantalla partida, donde en un pedazo de la pantalla estás vos, en el otro pedazo ahora estoy yo, pero ahora cuando yo te haga la pregunta van a volver a aparecer imágenes del centro histórico de Brujas. ¿Nos contás qué tiene Brujas ese centro histórico? ¿Qué es lo que vemos? Bueno, Brujas realmente es una ciudad que la tienen que visitar por lo menos una vez en la vida. Es un viaje en el tiempo. Muchos dicen que es como un cuento de hadas o caminar en una ciudad medieval. Todo su casco antiguo está protegido y es patrimonio de la UNESCO. Entonces uno realmente se siente que va a caminar en una ciudad medieval. No solo su torre o sus iglesias son patrimonios, sino todo el casco antiguo. Caminar por Brujas es realmente apasionante. En mi caso yo lo que hago son recorridos muchos en bicicleta. También es una opción que hacemos. Tours de cervezas, de chocolates, que es otra de las especialidades y souvenirs de aquí de Brujas. Pero bueno, tiene mucho para conocer, mucho para ofrecer. Yo ya sé dónde se va a detener, Flavia, el señor H. En el tour de cervezas y chocolates, me parece. ¿Cuánta variedad de chocolates hay, de cervezas? ¿Y cómo es esa la atracción para los turistas internacionales? De hecho, de cervezas, me contó un pajarito que tenés algo preparado. Como decimos acá, esas cositas ricas que nos gustan tanto. Sí, Héctor me pidió que hiciera un desayuno, algo típico de aquí. Sé que allá en Argentina son las 2 y media, 3 de la mañana. Les puede dar más ganas de tomarse una cervecita con unos quesos que de tomarse un café con leche o un jugo exprimido. Así que tengo mis cervezas aquí. A ver, a ver, ¿cómo? Le traje una para Héctor. Ah, mirá que pintoresca. Ya te quiero un poco más. Tiene su copa, porque esto es algo muy característico de aquí. Cada cerveza viene con su copa. ¿Ven que viene el mismo nombre? Sí. ¿Dubel lo llegan a ver? Sí. El nombre de la cerveza, Dubel, en neerlandés o en dialecto, es en la cerveza del diablo. Entonces, en el centro de Brujas, si quieren venir a hacer una degustación de cervezas, tienen en una esquina el Museo de la Cerveza y en la otra esquina tienen otro museo que es el de Historia y en su primer piso está el Dubelario, que es una especie de infierno donde se prueba esta cerveza. Hay más de 1.915 o 1.950 cervezas y hay inclusive una pared donde las podés ver a todas. Desgustar a todas está un poco complicado. Uy, no llegamos. No me quedó claro algo. Vos dijiste, yo compro, por ejemplo, mostrá de nuevo la cerveza y la copa. Yo compro esa cerveza, por ejemplo, no sé, en una cervecería, la copa me viene de regalo. O sea, compro la cerveza, me viene la copa, ¿es así? Sí, muchas veces, por ejemplo, te viene el pack de estas cuatro botellitas y una copa de regalo. O, por ejemplo, vienen las dos o una edición especial con una copa diferente. Tengo muchas copas porque eso es muy típico en la casa de un belga. Ah, mirá qué buena que está. Ah, mirá. ¿Qué precio? ¿Qué precio es la cerveza? ¿Qué precio, por ejemplo, de esa cerveza que mostraste cuánto sale? Y esta, por ejemplo, puede salir en el supermercado. Hay una diferencia muy grande con lo que es tomarla en un bar. Los precios acá de Bélgica, comparado con España o Italia, son más altos. Pero esta cerveza, por ejemplo, en el supermercado te puede salir dos euros, pero tomarla en un bar te puede salir cuatro o cinco euros. ¿Y cuántos centímetros cúbicos tiene esa cerveza? La mayoría son 33. Ah, 330 mililitros. Ah, 330. Parece mucho más grande. Una latita. Pensé que tenía como medio litro. Sí, no, mirá. Ahí la agarro con la mano, fíjate que es chiquita. Es como una latita. En realidad, la cerveza del litro, el porrón, como decimos en Argentina, acá no se toma. Acá es siempre botellita chiquita o latita. O la tirada, que en realidad, esta, por ejemplo, que es la... Sería como la Quilmes, bueno, la de acá de Brujas, que es la Bruxessot, que tiene un arlequín, el símbolo. Los que han venido a Brujas seguro se van a acordar, porque esta cerveza tiene una historia muy particular. Si quieren, algún día les hago un tour por esta cervecería, porque hay tubos de cervezas que pasan por abajo de la tierra de Brujas. Ya somos todos de Brujas. ¿Cómo se les llama a los que viven en Brujas o a los que nacieron en Brujas? ¿Cuál es el...? Brujense sería en español, pero en neerlandés es Brux. Brux. Somos ya Brux, nosotros. Son Sot, sí. Pero no digan que son Sot, porque Sot es como loco. Sí, somos Sot. Nosotros sí somos Sot, oíme. Después de dos copas de estas son Sot. Tengo una pregunta que seguramente se está haciendo todo nuestro equipo acá en Tras Noche 26, porque los conozco bien, nos conocemos ya todos. Yo voy a un bar, me pido esa cerveza. Sí. Acá en Argentina cuando uno se pide una cerveza, te agregan en algunos lugares una fuentecita con maníes, en otros lugares papas fritas, y en algún lugar más cool, pochoclo salado. En Bélgica, en Bruxas, ¿cuál es ese aditamiento que te dan con la cerveza? ¿Con qué te la dan? Depende del lugar. En algunos lugares, en los más como ratas, te dan maní. Me gustó la palabra ratas. Y muy pequeña la porción. Te dan maní. Pero después llegan a tener lugares que te dan quesitos saborizados, papas fritas. Es una opción que también está muy buena de compartir. La papa frita, aunque no lo puedan creer, es de aquí de Bélgica, no de Bruxas, de Bélgica. Todos la conocen como French Fries, pero es de aquí, original de Bélgica. Así que si vienen a Bélgica, es papa frita con cerveza. Ah, me encantó, ¿eh? Y el hígado agradecido, ¿no? El tour de la cerveza con la papa frita. Claro. O sea que, ¿quesos también? Acá no te traen un quesito, pero ni por casualidad. En algunas que son más así artesanales o algunas que son especiales, que te traen. Se está indignando, Carolina Haldeman. Sí, pero ni aunque se confundan de mesa, me trajeron un quesito. Vos seguramente te acordás de... ¿Cómo era el que golpeaba la mesa en Nueve Diario? Ayúdame, Canepa. ¿Cómo se llamaba el que golpeaba la mesa en Nueve Diario el periodista en la década? Corzo Gómez. Flavia, ¿te acordás de Corzo Gómez? Carolina Haldeman es casi un Corzo Gómez. Acá estaba a punto de golpear la mesa. Por favor. No, acá. Qué barbaridad. Acá se va a ofender un belga si no le traen la copa correspondiente. O sea, si vos vas a un bar con cinco o seis amigos, vas a ver que en la mesa todos los vasos, las copas son diferentes. Y no es que se quedaron sin copas, es que cada cerveza tiene su copa y no te pueden traer una copa que no corresponda. Ah, mirá qué interesante. Primer mundo, querida, primer mundo. Pero, ¿por qué cada cerveza tiene su copa? ¿Es una cuestión de marketing o porque la cerveza sabe distinta cuando la copa es más frondosa, más finita, no sé? Sí, tiene que ver más con eso, más allá de que cada cerveza se sirve a una temperatura diferente con espuma, sin espuma. Acá, por ejemplo, en la Argentina, que es como que yo cuando vine a servir la cerveza para que no haga espuma, acá no, te tienen que dar uno o dos dedos de espuma en algunos tipos de cerveza. Y sí, todos se sirven a una copa diferente. Hay copas como esta, por ejemplo, parece una copa de champagne antiguo. No, yo ahí me tomo un helado. Sí, yo la uso, esta la uso para tomar helado. Excelente, excelente. Pero es así, la copa es como en Francia o como los vinos que se toman en diferentes tipos de copas, pero también se ha hecho una especie de marketing que cada una quiere tener una copa diferente que la diferencia y el resto. Flavia, tema de la temperatura, dijiste, de la cerveza. ¿Se la toma caliente o toman helada como nosotros? No, solamente la helada, la que toman fría, es la más simple de todas. La Estela Artua, que seguro la conocen, que en Argentina existe. Acá es como la más común de todas y la que menos alcohol tiene, la que menos porcentaje de alcohol tiene. Entonces, esa cerveza sí se puede tomar en un festival, en una fiesta, porque se puede tomar mucha cantidad. Pero esta cerveza, por ejemplo, tiene 8,5%. Ah, bueno. Fíjense que una normal tiene entre 4 y 5, esta tiene el doble. Y hay cervezas de 12,8. Te sacan arrastrando, ¿no? Te sacan entre 2. Tal cual. He visto turistas, por ejemplo, turistas americanas, porque los americanos toman cerveza. La Budweiser toman mucha cerveza, pensando que aquí es lo mismo. Entonces, hay un festival de la cerveza que he visto mujeres caminando en cuatro patas o rodando por las escaleras. Oye, esta pregunta es en serio. Va a parecer que la hago en chiste, pero la hago en serio, porque tiene que ver, me parece, también con la idiosincrasia del lugar y también con el manejo de crisis, por decirlo de alguna forma. ¿Se generan trifulcas o hay hechos violentos después de que varias personas se pongan borrachas en un bar? ¿O en general se ponen borrachos, no molestan a nadie, y cada uno hace la suya? No, se han puesto violentos en algunos finales de bar, sí, pero la gente es realmente muy abierta y no tan como muchos piensan. La gente a veces va sola al bar. Las barras, como que todos se hablan con todos, no está mal ir solo a tomar una cerveza. Mucha gente es algo cultural que tiene un bar como de, se llamaría como un bar de cabecera, donde va siempre. Los chicos, por ejemplo, los grupos de amigos tienen ese bar y van siempre a ese bar. Y sí que, pero no, a ver, la cultura, ellos saben qué tipo de cerveza y cuántas cervezas tomar. El problema más que nada son con los turistas que piensan que están tomando una, dos, tres, no te das cuenta, te querés levantar y te tomaste tres cervezas de 9% y te pega. Claro. ¿Y un belga cuántas cervezas promedio, no? Estamos hablando más o menos del conocimiento que tengas. ¿Cuántas cervezas de esas con esa graduación alcohólica se pueden llegar a tomar? ¿Qué es lo normal que tomen? No sé, no sé en porcentaje. Una vez lo escuché en las noticias, pero realmente no recuerdo, pero sí que toma mucho, toma mucho. Pero se toman tres botellitas de esas, seguro. Sí, tres botellitas. Eso no es nada, tres botellitas no es nada. No es nada. No llega a un litro. Tres botellitas de esas no es un litro. Claro, pero la graduación alcohólica, señora Che, con dos de esas, es lo mismo que se tomen un vino. No, pero tienen aguante, ¿no? Tienen aguante, tienen aguante. Tienen aguante el belga, entonces, la pregunta. Sí, no, pero tu pregunta está bien. Yo lo que recomiendo siempre cuando vienen turistas y hacemos el tour y demás a la tarde, cuando les empiezo a recomendar, bueno, esta noche a dónde pueden ir, a tabernas. Hay tabernas medievales de cervezas que son como sótanos abajo de piedras, son preciosos. Pero, ¿qué pasa? Lo que vos preguntaste, ¿te traen algo? Sí, te traen unos quesitos o unos maní, pero no te dan nada de comer. Entonces, siempre digo, vayan primero a cenar o coman en el departamento, coman algo antes de ir a tomar cerveza, porque es una realidad que vas y después querés comer algo, pedir algo y no hay. La carta es cerveza y más cerveza. Yo te hago la última por mi parte, Flavia, agradeciéndote que hayas estado con nosotros. Y el plato típico, belga o de brujas, no sé si hay un plato, porque si llegás a brujas, tenés que probar esto. Bueno, si vienen en invierno o en otoño cuando hace más frío, les recomiendo la carbonada flamenca. Es un, volviendo a la cerveza, es un plato de acá de Flanders, que es la parte flamenca, que sería como el norte de Bélgica, que hace frontera con Holanda. Es como un estofado de carne, de vaca, que es cortado bien chiquitito, en pedacitos chiquitos, macerado con cerveza negra, con mostaza, con cebolla. Es como que se hace a fuego muy lento. Algunas veces le agregan algo como una mermelada, algo como para cortar un poco lo amargo de la cerveza y se sirve con puré de manzana y con papas fritas. Ah, mirá. Es un guiso belga, digamos. Sí, es como un guiso bien potente y, por supuesto, viene todo con papas fritas. Lo vamos a probar, señora H. Con 15 euros me hago alto guiso, dicen en Bélgica. Oye, Flavia, te mandamos un beso grande. ¿Cómo te siguen en Instagram? Bueno, tengo... En mi Instagram van a poder encontrar más información de Bélgica, de brujas, fotos, videos y todo lo que es la vida cotidiana. Es este de aquí. ¡Ay, qué genia! A ver... ¿Cómo es? A ver... Fla in Bruch. Bruch es el nombre de brujas en inglés. Ahí está, Fla in Bruch. Ahí está. Ahí la siguen en Instagram. Ah, excelente. Quiero decirle algo a Flavia. Sos muy conocida en estos grupos de argentinos por el mundo. Porque hoy cuando yo publiqué o vos publicaste algo en Instagram que ibas a estar con nosotros, recibí un montón de mensajes privados de otros argentinos y argentinas en el mundo. Algunos que te conocían y otros que se prendieron y que querían salir al aire en el programa. Así que sos muy conocida. ¿Ustedes tienen un grupo de argentinos por el mundo? Sí, hicimos... En la cuarentena se formaron muchos grupos porque, claro, la gente, la mayoría acá estábamos muy encerrados en casa, en invierno, no teníamos nada que hacer y le destinamos mucho más a las redes sociales y armamos una especie de comunidad de argentinas por el mundo, más que nada en Europa, así que nos conocemos virtualmente y en algún momento vamos a hacer algún encuentro. ¡Qué divertido! ¡Uy, el encuentro! ¿Te imaginas cuántos son más o menos en el grupo o en el Instagram? No, en Instagram son un montón. Un montón. Cinco mil, dice, claro. Los padrinos tenemos que ser nosotros porque salen en el programa nuestro. Por supuesto. Claro, así que tenemos que estar invitados al encuentro. Más que invitados. Perfecto. O sea, van a hacer un recorrido por todas las ciudades, ya tienen aquí a dónde parar, así que el tour de la cerveza ha asegurado. Listo, ya está, señora H, no pedimos alojamiento y nos lo dan, ¿vió? Allá estaremos. Flavia, beso grande. Gracias. Beso a ustedes. Muchas gracias por llamar. Adiós.